El verbo llenas de lugar, me suma este aroma por camino a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Bien, damos el comienzo de la reunión del día de hoy. Felices, gozosos de que nuevamente podamos estar aquí. Y estaba pensando, ¿cuánto tiempo hace que no nos congregamos? ¿Cuánto tiempo es posible congregar físicamente? Un año. Porque calculaba yo en marzo, porque calculaba yo en marzo, porque me metí más a ti que era mía. Y me decía, en marzo, el 8 de marzo, algo así, que habíamos estado acá. Y parece raro, durante todo este tiempo hemos tenido que modificar conductas, hábitos que teníamos. Nos han impuesto por una gran necesidad con respecto a nuestra salud, ¿no? Así que, logramos cambiar esas cosas y agregar a nuestro estilo de vida todos estos cuidados que nosotros ahora tenemos. Y también hemos tenido que mejorar nuestra santidad, cuidar también nuestra santidad en nuestros hogares, porque al estar acostumbrados a venir a este lugar físico, teníamos esa premisa de buscar a Dios en este lugar. Y de pronto nos encontramos en casa y buscar a Dios y tratar de enriquecer nuestra vida espiritual a través de las lecturas, a través de las oraciones, a través de las canciones, por las redes sociales, diferentes comentarios, estudios bíblicos, predicas. Y de esa forma hemos mantenido nuestro crecimiento espiritual. Dios nos otorgó esta bendición de poder buscarlo a Él y de poder desarrollar en nosotros estos otros hábitos, ¿no? De buscar a Dios de maneras diferentes. Por eso es que nos sentimos gozosos de saber que Él nos ha bendecido, más allá de todas las circunstancias que nos han tocado vivir. El domingo pasado estuvimos escuchando algunas experiencias lindas que nos sentimos identificados con respecto a la violencia con todas estas situaciones. Así que, gozosos de poder estar, y sin más, alabar a nuestros dioses y juntos para poder honrarle aquí en su casa. Vamos a cantar, hay unas canciones más, vamos a cantar a Sallado en Cristo, el primero salvador. Gracias, Dios. Gracias. 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 Sallado en Cristo, el segundo salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. La bandera, la bandera, la bandera, la bandera, en tu sangre, el cordero de Dios. Y con el salvador de Dios, la bandera, en tu sangre, los bendiciones, y en tu sufrimiento. Y tu salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres el pie del cielo, eres salvo por la sangre de Jesús. La sabiduría, 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 en tu sangre correo de Dios y con la alegría representaré ante tu tribunal de luz. Sin perdón y paz deseas, pecador, tu refugio en la sangre de Jesús. Quiere ganarte, quiere ganarte, hoy acude a la sangre de Jesús. La sabiduría, 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 en tu sangre correo de Dios y con la alegría representaré ante tu tribunal de luz. Amén. 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 Sacia mi ser, sacia mi ser, mi corazón le manda un amor, ábrame Dios, ábrame Dios. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti me rindo, a ti me rindo. Con tu alejo, Dios, yo traer mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder puede mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti me rindo. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Nuestra vida nos hace enriquecer de tal forma que ya no nos importa lo que opinamos. Buscamos de Dios, buscamos de Él y realmente encontramos las riquezas de las que han hablado durante tantos años, que nos han contado y la empezamos a vivir y empezamos a entender que es la manera que funciona nuestra relación con Dios, rindiendo a Dios, rindiendo a los años, estando así a sus pies. Dios, por favor,versionam neutral. Amén. En tus pies me entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, que nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, y hoy me postro a dudarte. No hay lugar más alto, más grande que a sus pies. No hay lugar más alto, más grande que a sus pies. No hay lugar más alto, más grande que a sus pies. Y aquí me pareceré a los que he visto. No hay lugar más alto, más grande que a sus pies. No hay lugar más alto, más grande que a sus pies. No hay lugar más alto, más grande que a sus pies. No hay lugar más alto, más grande que a sus pies. Los invito a los ponernos del Víctor y le oramos a nuestro Víctor. A ti querido Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres el que nos cuida, el que nos fortalece en momentos de dificultad, de angustia, de temores. Señor, tú estás presente siempre. Gracias, Señor, queremos darte porque nos has permitido poder estar en este lugar. Gracias por poder llegar y poder juntos saludarte a ti, Señor. Te hemos buscado, te hemos encontrado y has agradecido en nuestras vidas. También, Señor, en el día de hoy, venimos con la intención de acercarnos a ti de todo corazón, de poder estar honrándote, Señor, también con nuestras vidas. Y hoy te oramos. Te oramos, buscamos de tu palabra, de tu riqueza, Señor, para poder estar afirmándonos cada vez más en nuestra fe. Seguro, Señor, de saber que tú estás con nosotros, de que te mantienes firme a nuestro lado y que eso nos hace sentir completamente seguros. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida. Gracias por la presencia de cada hermano en este lugar. Señor, y te agradecemos también por la forma en que has obrado durante este tiempo, con las distintas circunstancias, con hermanos que han estado enfermos, con hermanos que han tenido que sufrir la pérdida de un ser querido, con hermanos que se han gozado sabiendo que tú siempre nos estás corriendo. Señor, por eso te agradecemos, te alabamos y te honramos porque tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de estar contigo siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a tomar así. Gracias. 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 Gracias a Dios que podemos estar de esta manera. Alabanza a nuestros padres en especial. Y también, hermanos amigos que están en vivo mirante la reunión. Acabamos de nosotros para darle la gloria al Señor juntos, para que compartamos la palabra de alabanza, de adoración a nuestro Dios. El tema de hoy es luz y tinieblas. Hay luz y tinieblas. Y dice en San Juan, capítulo 3, versículo 14, Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y si nos vamos, con la palabra de Dios a números, cuando nos cuentan de verdad, a la historia de lo que sucedió, el pueblo de Israel estaba yendo en el desierto, y estaba desanimado cuando él iba por ese camino. Y habló mal el pueblo de Dios, habló mal contra Dios y contra Moisés, y se quejó. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para que duramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este mal aliviante. Así se estaba quejando el pueblo, desanimado el pueblo de Dios. Aquellos que habían salido de la esclavitud de Egipto, aquellos que habían sido azotados, aquellos que habían visto morir a sus hijos en la esclavitud, en esa libertad que iban, en ese camino que iban empezando a desanimarse. Y cuando el desánimo llega, llega la queja. ¿Y contra quién es la queja? Contra Dios en este caso, y contra Moisés. Así que, estaba el pueblo mal, y dice, estamos azoteos de este pan aliviante. Dice, manate, caía en el cielo el alimento que mandaba Dios, y ellos dicen, estamos azoteados. Estoy cansado de este pan aliviante. Entonces, ¿qué hizo Jehová? Mandó las serpientes, y las serpientes al diente. Salían unas serpientes que mordían al pueblo, y muchos, muchos, murieron. ¿Qué hizo entonces el pueblo? Se dieron cuenta de la situación en la cual estaban. Y se acercaron a Moisés, y le dijeron, Moisés, hemos pecado contra Dios y contra ti, porque nos quejamos de Dios, nos quejamos de ti. Hicimos mal. Entonces, Moisés, Dios le dijo a Moisés, Moisés, como dice el versículo 14, levantó la serpiente del desierto, y todos aquellos que eran mordidos por la serpiente, y miraban a la serpiente del once que había sido levantada, todo aquel que miraba a la serpiente, un milagro ocurría, y era sanado de su picadura, y no moría. O sea que, si alguno era picado, y se quedaba abriendo su... la mordida de la víbora, lo que había en el enero de la víbora, pero no alzaba la vista hacia arriba, moría. Pero aquel que miraba a la serpiente del once, era sanado. Mirabasamente. Entonces dice la palabra de Dios, y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario, que el Hijo del Hombre se ha levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. También el veneno, podemos decir, de la serpiente, entró al pecado del ser humano. Y así como levantaron la víbora, entonces era necesario que también se ha levantado el Hijo de Dios, Jesucristo, en la cruz del Calvario. Ahora, todos nosotros, toda la humanidad, tiene el veneno del pecado en su ser, pero aquel que levanta la mirada hacia Cristo, va a ser salvo, dice su palabra. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo afirma Jesucristo, lo afirma Dios, su palabra, el Espíritu Santo, en nosotros. Y después sigue la palabra de Dios, con el versículo tan conocido, por cada uno de nosotros, que dice, porque de tal manera, hubo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todo aquel que le cree, tiene la seguridad de vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo, sea salvo por él. Ya lo dijo Dios, bueno, voy a mordar, ¿qué podría haber hecho? Voy a mordar la condenación al mundo. No, el mundo estaba condenado por el pecado. Así que lo que mata, es a su Hijo, a su único Hijo, al mundo para, no para condenar al mundo, sino para que el mundo, sea salvo por medio de Jesucristo. Así que, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Porque no ha creído, en el nombre, del origenito Hijo de Dios. No está diciendo, es condenado, porque hizo mal esto, porque insulta, porque fuma, porque hace roba, porque nada. Es por rechazar. El rechazo hacia Jesucristo, es la condenación. El rechazo hacia él, el rechazo hacia Dios, que envió a su Hijo, es lo que nos lleva a la condenación. Porque, ¿qué sucede cuando aceptamos a Jesús? Todas las demás cosas, empiezan a cambiar. El maltrato que yo podía tener sobre mi familia, empieza a cambiar. Si robaba, ya no robo más, ahora trabajo. Y si insultaba, ya no insulto más, ahora sale alabanza de mi boca. Pero es el recibir a Jesucristo, el aceptar todo lo demás. El Señor va a cambiar con una vida nueva en cada uno de nosotros, en aquel que cree en Jesucristo. Por eso no envió a Jesús a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por medio de Jesucristo y levantando nuestra vista hacia él. Estamos creyendo en Jesús. Entonces, ya no hay condenación para el ser humano que mira a Jesucristo. El que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del origenito Hijo de Dios, de aquel que dijo Dios dijo estoy complacido, este es mi Hijo amado. Estamos rechazando a Dios, a Jesucristo, a su Espíritu Santo en nuestra vida. Y esta es la condenación que la luz, la luz, Jesucristo dijo yo soy la luz del mundo y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las mierdas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Por qué no se quiera acercar a Dios? No sé cuántos tienen alguna cucarachita en su casa, o panitas, panitas, como se llame. Tratamos de matarla así, en su vida queremos eliminar. Ahora, cuando nosotros está en la oscuridad la cocina y prendemos la luz y llega a ver alguna, ¿qué hace? Se esconde en su vida. Se esconde de la luz. Así también es en nuestra vida. A veces cuando nos acercamos a Jesús, cuando vemos lo que dice en sus palabras y no queremos que esa luz alumbre, ¿por qué? Porque nos gusta más las tinieblas que la luz. Me gusta más andar como yo quiero andar, en el pecado, en la vida que yo quiera, no que andar en la luz de Jesús. Porque en la luz de Jesús se ven mis pecados, mis mentiras, mi malestar, mis rojos, mis surtos, lo que sea, mi envidia, mi celo, mi malestar, se ve a través de la luz de Jesucristo. Entonces, no quiero la luz porque descubre mi pecado. Y uno podría decir, bueno, pero esto será para mi converso. Miren, la palabra de Dios dice, estas cosas las escribo a vosotros que creen, para que sepáis. ¿A quién le escribe a los que creen? Claro que es para todos, pero el que se va a bloquear es el que cree. Y nosotros hemos creído. Y el pueblo de Israel cuando sale y va por el desierto, sale de mi claritud y está creyendo que Dios mandó a un salvador, a un libertador, mejor dicho, que es Moisés y se va por el pueblo de Moisés. Y viene el desánimo y también nos pasa a nosotros como creyentes. A veces el desánimo aparece y no quiere desaparecer cuando aparece el desánimo. No quiere desaparecer. Estamos desanimados y nos pueden animar de una manera o de otra, pero hay un desánimo en nuestra vida. Ahora, ¿qué hace Jesús? ¿Qué está diciendo en su palabra? Justamente, esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaros malas que nieblan de la luz porque sus obras eran malas. Aquello que hemos creído hoy estamos en la luz, estamos en su hijo de Jesucristo. Y hemos venido y le hemos dicho nuestro pecado y Señor, acá está y nosotros, ¿saben qué hicimos? Confesamos nuestros pecados y los arrepentimos a una nueva vida. Pero cuando confesamos, le dijimos, yo le dije a Jesús y tú, a Jesús, tus pecados, pero ella los conocía, ya sabía de tus pecados, pero era necesario para tu vida y para mi vida confesar de los pecados. Entonces, nos limpia de toda maldad y nos perdona. Ahora, amaros malas y nieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y nos viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, nos reprende. Cuando vamos a la luz de la palabra, nos reprende, nos hace ver en aquello que nosotros estamos fallando, nos hace ver nuestro pecado porque venimos a la luz y qué bueno que venjamos a la luz y si descubrimos el pecado y le decimos, Señor, perdona nuestros pecados y si no, Él nos va a hacer, nos va a descubrir a través de la palabra, a través de su espíritu. Entonces, podemos ir cada día perfeccionándonos ser el Señor, pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que, tenemos la gracia de Dios que el que practica la verdad viene a la luz, viene a Jesucristo, se acerca al Señor para que sean manifiestos que sus obras son hechas en Dios y empezar a tener una paz interior hermosa y nosotros la tenemos en Jesús. Ahora, si nosotros como Iglesia podemos comprender este gran amor de Dios sobre la humanidad, nos sentiremos incómodos de estar cómodos. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario avanzar con el Evangelio de Jesucristo hacia toda persona que conozca al Señor que venga a la luz? Ahora uno puede decir bueno, entonces como Iglesia tenemos que salir hacia afuera, sí, 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 cada uno en su lugar pero también como cuerpo como Iglesia porque si comprendemos este inmenso amor de Dios hacia la humanidad no puede ser que nosotros solos seamos santos. Ahora uno puede decir sí, pero andan más de las piedras que la luz, bueno, es un problema de la persona después para con Dios, pero nosotros lo que vamos a hacer es llevarle la palabra del Evangelio de Jesucristo que puedan ver aquel que fue levantado así como la serpiente fue un hasta bueno, podríamos decir la luz de Jesucristo fue levantado en los altos que conozca es nuestra responsabilidad después es la responsabilidad de la persona se acepta la luz o no la acepta se acepta Jesucristo o no y si es condenado es condenado porque eligió las que dieron la luz pero nosotros empezamos a hablar hacia afuera también es necesario hacia adentro claro que es necesario es necesario animarnos a otros más padres que es necesario y es tan bueno que lo hagamos pero también ¿saben qué nos anima a nosotros? justamente en afuera cuando tú o yo hablamos a alguien de Jesucristo a una persona de aquel que Dios puede salvar de la condenación nos sentimos con gozo más de una oportunidad decimos voy a hacer una visita y me viene tan gozoso de hacerlo ¿por qué? porque necesitaban el aliento de la fortaleza y aquellos que no tenían la luz precisan de la luz de Cristo si ellos los rechacen no es tuyo no es mío no es de la iglesia es de la persona que tiene que un día dar cuenta a Dios pero lo bueno es que nosotros podemos llegar llevar llevar el evangelio a toda criatura Jesucristo dijo en una oportunidad salgan de a dos vayan vayan lléven el evangelio y nosotros tenemos gracias a Dios a Jesucristo para hacer por su Espíritu Santo a nosotros para guiarnos por eso que Dios nos bendiga fortaleza cada uno para animarnos a seguir haciendo las buenas obras que el Señor tiene aleluya aleluya vamos a cantar una alabanza a nuestro Dios los invito por el seguido vamos a recoger la ofrenda con esta alabanza y repetimos antes que pasamos por cada lugar tenemos allí para poder depositar las ofrendas así que cada uno en voluntad puede ir pasando y depositar en la ofrenda de lo que el Señor nos ha muy venido pues muy venido con esta alabanza Luz de mi vida Aliento en mi ser Tu amor me consume Es fuego en mi ser Nada podrá apagar este amor Luz de mi vida eres tú Luz de mi vida Aliento en mi ser Tu amor me consume Es fuego en mi ser Nada podrá Apagar este amor Luz de mi vida Eres tú Tu gloria en mí Luz de mi vida Luz de mi vida Aliento en mi ser Tu amor me consume Luz de mi vida 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 Te pedimos por la salud Te pedimos papá Por esta nación Por la Argentina Te pedimos Que la bendigas Que Que nos guíes Que nos guíes Y que nos ayudes Para que podamos Llevar adelante La palabra del Señor A cada persona A cada persona Familiar Vecino Amigo En el trabajo En este momento Te pedimos Que nos guíes Sabiduría Para poder Llevarlo a cabo Te damos gracias Por tu palabra Por tu aliento Por guardarnos Por protegernos En cada momento Te lo pedimos papá En el nombre de Jesús Amén Amén Cantamos una canción Busquemos la manera De agradar al Señor Carolina Por eso La reunión De el domingo Que viene Es a la misma hora Aquí Las reuniones Por Whatsapp Se siguen haciendo Los miércoles A las 19.30 Y bueno Como siempre Nos amistamos Con Marianela Que ella va A tomar La asistencia De cada uno De los que Podamos venir Y bueno A nosotros Estamos con las Informaciones Entonces Se debe Compararnos Marcos Y gracias Compartirlo Lo que hoy También se comienza En Villapose A las 18.30 Exacto A la tarde A las 18.30 Ahora Se empieza Este domingo Las reuniones Presenciales Allí en el templo De Villapose Así que Les robamos Este norano Y les convocamos A los que están Ahora de aquel lado Para que puedan ir A la reunión En aquel lugar Así que Ahí de a poquito Vamos a entrar A las reuniones Les encantamos Esta canción Para que nos Vamos a entrar A las 18.30 Estimulamos a la gloria, a la gloria, pues su regreso, muy cerca está el incendio, su sol es llanto así. Estimulamos a la gloria, a la gloria, pues su regreso, muy cerca está el incendio. Estimulamos a la gloria, pues su regreso, muy cerca está el incendio, su regreso, muy cerca está el incendio. Estimulamos a la gloria, pues su regreso, muy cerca está el incendio.